Bienvenidos a esta siguiente parte del módulo del Diplomado. El tema es gestión organizacional, que está asociado directamente con el tema del Diplomado, Dirección de Instituciones de Educación Superior. Estoy asociando en este momento dirección con gestión organizacional. De hecho voy a hacer equivalente el término de gestión organizacional con el de control organizacional. Por lo menos en el resto de la charla de hoy y mañana, cuando hable de gestión organizacional, me estoy refiriendo también a control organizacional o viceversa. Cuando hable de control organizacional me refiero a gestión organizacional. Y parte de lo que haría es, como hicimos hace ocho días, tal vez, es un acuerdo en los significados. Antes de arrancar, ¿tienen alguna pregunta o comentario o duda con respecto a lo que hicimos ocho días atrás? No hay dudas, no hay comentarios, todo está clarísimo. Ya todos empezaron a reconocer los tipos de conversación. Están practicando formas de conversación. Yo recibo diariamente cerca de 50 o 70 correos. Y la gran mayoría de esos correos son peticiones. Y lo que esperaría de aquí en adelante es que las peticiones cada vez sean mejor elaboradas. Este comentario quiere decir que las que recibí en esta semana, algunas todavía no están muy bien elaboradas. No. Digamos que lo que yo hago es responder haciendo evidente qué es lo que creo que falta. Pero me llama la atención el que todavía no, porque varios vienen de aquí. Por ejemplo, una petición que alguien me dice, no voy a decir quién, por supuesto. Alguien me dice, vamos a hacer un evento y en este evento necesitamos recursos. ¿Podría apoyarme algunos recursos? Mi respuesta, obvia, es, dígame cuánto. ¿Cuánto es? A eso me refiero, ¿no? Espero que cada vez las peticiones sean mucho más precisas. Porque eso agiliza el proceso. En este caso, estamos ya en una conversación en donde quien me hace la petición tiene que hacer la evaluación, conversar con otros, llegar firmemente a un estimativo de ese valor y luego me preguntará. Y una vez que me diga, mire, necesito que usted me preste, o que la universidad destine 10 millones de pesos para este evento, pues ya sabe la respuesta, ¿no? Pero eso sigue la conversación. Conversación, esa es la negociación que estamos diciendo acá. Entonces, ¿cuánto me puede dar? Entonces, voy a decir 2 millones, no muy poquito, o sea, y llegaremos a algún acuerdo. El uso de cuantificadores universales, también creo que es importante tomar conciencia. Todos, siempre. O el que no aparezcamos nosotros dentro de las peticiones, comentarios o juicios que hacemos. Una manera de escondernos cuando hablamos es hablar de uno. Es que uno, cuando uno, y uno no sabe quién es ese uno. No, yo. Estoy hablando de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo deseo, lo que yo pido. Eso culturalmente puede generar choque a veces. Para algunos, por ejemplo, puede sonar pretencioso el hablar en primera persona. Puede sonar que es más elegante hablar en tercera persona de plural. O segunda persona de plural, entonces nos involucra a todos. Entonces, levanta la mano a alguien y comenta, es que todos creemos que... Y el todos involucra al mundo entero. Y no nos preguntaron si estamos o no de acuerdo. Esas sutilezas en estos juegos del lenguaje, me parece que son importantes en procesos de gestión organizacional. Por supuesto, cuando conversamos en un café, conversamos como conversamos. Pero mi punto y el mensaje y la invitación es que cuando estamos en un ambiente organizacional, ese uso cuidadoso del lenguaje en los términos, por ejemplo, que vimos la vez pasada, facilita mucho los procesos de gestión. Los facilita enormemente. Por experiencia, se los digo, incluso por experiencia aquí, en esta universidad, que ha habido cambios en esas formas de conversación. Facilita bastante la gestión y por lo tanto lo que es dirección organizacional. Nosotros, ustedes, en los campos, perdón, en los cargos que ocupan, en los roles que desempeñan aquí en la universidad, toman decisiones todo el tiempo. Lo hacemos, ustedes lo hacen. Digamos que es la parte casi que esencial de un cargo de dirección, decidir. Y llevar a cabo esas decisiones que toman. Ese proceso de llevar a cabo las decisiones que toman, lo hacemos a través de conversaciones con otros. Conversamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos conversando. Por eso, una manera de ver una estructura organizacional es como una red de conversaciones que se repite. Esa es una forma de definir hoy en día una estructura organizacional, una red recurrente de conversaciones, una red de conversaciones que se repite. Y al repetirse, se estabiliza. Y se estabiliza en ciertos espacios de conversación, espacios que tienen ciertos propósitos. Por ejemplo, comités, consejos, seminarios. Y en todos esos espacios hay conversaciones. Conversamos todo el tiempo. Lo que vimos la vez anterior apuntaba a identificar, diferenciar, distinguir diferentes tipos de conversación, asociándoles propósitos distintos. Y la estructura conversacional está directamente relacionada con ese propósito. De ahí, recuerdan los diferentes tipos de conversación. Primero que vimos era algo que llamé la crónica. Y la estructura de la crónica es abierta. Yo converso con alguien sobre algo que los dos estamos observando. Normalmente en la crónica lo que hacemos es proferir juicios y compartir juicios. Juicios, que fue la otra distinción que hicimos. Diferenciamos juicios de afirmaciones. Los juicios no son verdaderos ni falsos. Los juicios son fundados o infundados. Y vimos una estructura para fundar un juicio. La estructura para fundar juicios, si ustedes recuerdan, depende de especificar el dominio de acción del juicio. ¿Qué más? El criterio de validación del juicio. Las evidencias. Juicio, no peticiones. Las evidencias que yo traigo a colación. Y una pregunta previa, y es ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para fundar el juicio? Porque si no estoy dispuesto a hacer nada, pues no vale la pena tomarse el trabajo de fundar el juicio. Esos juicios los hacemos todo el tiempo. O en las crónicas, la característica principal de la crónica es compartir juicios. Pero la crónica no afecta el proceso del cual estamos conversando. Y el símil que yo hacía era el del fútbol. Es lo que seguramente Carlos Armando conversaba con alguien mientras veía el partido, o yo lo hacía conmigo. Y decíamos que el jugador estaba bien o estaba mal. Que el técnico debía hacer una u otra cosa. Pero da igual la conversación para efectos de lo que pasa en el partido. Las conversaciones de pasillo que pasan en todas las organizaciones, en esta pasa, son un ejemplo de crónicas. Digamos que puede ser interesante la crónica porque de cierta manera hay una especie de desahogo emocional. Pero no modifican aquello de lo que estamos haciendo la crónica. Y cuando esa crónica se repite una y otra vez, se vuelve crónica. Ese era el segundo tipo de conversación. A la crónica que es crónica, paraliza. Porque ya nos convencemos de la crónica que estamos haciendo. Y al estar convencidos, simplemente la repetimos una y otra vez, sin poder hacer nada o sin intentar hacer nada para que eso cambie. Tampoco afecta el partido. El tercer tipo de conversación, ¿recuerdan cuál era? Es conversación para la conversación. Es invitar a otros para sostener una conversación con algún propósito. Entonces, cuando yo abro una conversación para conversar, identifico a quién le hago la invitación y además le digo el propósito de la reunión. Pero seguramente tengo que decirle cuándo, dónde, ahora y de ser posible la duración. Porque en ese caso, en la expectativa del otro es más claro qué va a pasar. Es diferente que yo le diga a Laura, por favor, veámonos el lunes a las 7 de la mañana. En rectoría. Y bueno, Laura seguramente me dirá, sí. Espero que después de estas sesiones me diga cuánto tiempo, no vamos a tardar. Que es una pregunta legítima de parte mía, porque yo tengo que hacerle cargo las expectativas de ellas. Laura tiene otras cosas que hacer seguramente el lunes. Si yo le digo, bueno, el lunes a las 7 de la mañana vamos a conversar hasta las 2 de la tarde. Toda tu agenda de compromiso ya se alteró. Pero si queda abierto, ahí hay una expectativa que no está resuelta. Entonces supongabas que Laura tenía un compromiso con Bernard a las 9 de la mañana. Y tenía que resolver algo porque Bernard viajaba y era urgente que se tomara una decisión. Y son las 8 y me dice, yo sigo hablando y sigo hablando. Entonces Laura estará mirando el reloj y pensando en Bernard. Y por otro lado, Bernard está convencido que Laura va a llegar a las 9. Ve toda la escalada de efectos que tiene el no hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo nos vamos a reunir? Y es tan solo una pregunta. Pero la respuesta tiene todo un encadenamiento de consecuencias de ahí en adelante. Entonces ser explícitos en estas formas de conversación no es trivial. Tiene efectos muy concretos en una organización. Cuando la estructura es esta red de conversaciones, los efectos se encadenan. Entonces los efectos se pueden multiplicar muy fácilmente. El invitar a conversaciones a otros lleva también a la necesidad de manejar una agenda. Y es importante manejar agendas. Cada uno decide cómo la maneja, pero es importante manejarla. Hay quienes la manejan en su cabeza y tienen la habilidad para recordar todos los compromisos que adquirieron, fecha, hora, lugar, con todas las diferentes personas. Estupendo. Yo no tengo esa habilidad. Hay quienes manejan una agenda electrónica y ahí anotan todos los compromisos. Y hay quienes manejamos, como yo, una agenda como esta. ¿Qué es esta? Que es una agenda que probablemente varios de ustedes se han dado cuenta que va creciendo en grosor a lo largo del año. Y llega un momento en el año en donde yo empiezo a hacer una depuración de los papelitos que están ahí para sacarlos a otra parte. Y nuevamente llega por efecto de mi esposa. En algún momento mi esposa dice, ya es el colmo, que no sé qué. Entonces ya yo empiezo a depurar. Yo no manejo la agenda electrónica porque no he encontrado una que me permita ver la semana completa de la forma en que yo lo manejo. Pero para mí es fundamental esta agenda. Para efectos de cumplir con todos los compromisos que adquiero con diferentes personas de conversaciones para conversar. Es importante el manejo de esa agenda. Es bien importante. La tercera, cuarta tipo de conversación, ¿recuerdan cuál era? Tú mencionaste. Decías que la conversación para abrir posibilidades no es una invitación para hacer algo con posterioridad. Es una conversación que arranca. Y cuando arranca la conversación, toda la dinámica de la conversación que se lleva a cabo es explorar alternativas. La idea de innovación, de creatividad, de abrir posibilidades, abrir nuevos mundos, como diría Fernando Flores, se da en ese tipo de conversaciones. Lo importante de la estructura de ese tipo de conversación es no impedir que quienes participan tengan la posibilidad de proponer alternativas. Y por eso una de las sugerencias es que cuando la conversación es para abrir posibilidades, no se evalúen durante esa conversación la viabilidad o no de esas posibilidades. Porque en el momento en que eso se empieza a hacer, la persona o las personas que sientan que lo que están proponiendo se los están desbaratando en la propia conversación, deja de hacerlo. Entonces, de esa manera uno simplemente rompe la posibilidad de conversar con alguien que podría dar ideas interesantes más adelante. Existen muchas técnicas para hacer eso, técnicas ya en la práctica. Es probable que ustedes hayan utilizado o escuchado algunas de ellas. La más común tal vez es la que se llama Tormenta de Ideas o Lluvia de Ideas. Pero hay otras mucho más elaboradas. Por ejemplo, las que ha desarrollado Edward de Bono. De Bono digamos que es uno de estos escritores muy prolíficos en temas de gerencia. De tener, no sé, 50, 60 libros. Escribe todo el tiempo y se la pasa dando conferencias de país en país. De hecho, él mismo dice que los libros los escribe en el avión de país en país de conferencia en conferencia. Tiene una gran variedad. Se hizo muy famoso por un libro en particular que se llamó Lateral Thinking. Ese fue como lo que lo posicionó en el mundo empresarial. Pensamiento lateral. Que fue una manera en que él planteó en ese momento, creo que es en los 70's, cómo entrar al tema de innovación. Cuando la innovación hasta ahora estaba empezando. Y con unas técnicas que desarrolló que llamó Pensamiento Lateral. Y a partir de ahí, empezó a desarrollar muchos otros temas en sus libros. Uno de ellos se llama Seis Sombreros para Pensar. Entonces, los Seis Sombreros para Pensar es una técnica. Una técnica que facilita una dinámica en una reunión para abrir posibilidades. El color de los sombreros está asociado con diferentes perspectivas desde las cuales yo observo una situación. Situación en la que quiero ser creativo. El sombrero negro, por ejemplo, es el que toma la posición del pesimista. El sombrero rojo es el pasional. Entonces, todas sus contribuciones vienen desde la pasión. El blanco es el que maneja las cifras, los detalles. Entonces, sus contribuciones vienen desde evidencias concretas. Y así sucesivamente. Lo interesante de la técnica no es que cada uno se le asigna un sombrero. Sino que se le pide que cada persona que participa se ponga todos los sombreros. Cada vez un sombrero distinto. Eso es lo interesante. Porque nos fuerza a nosotros a enfocar la manera en que abordamos un problema desde una u otra perspectiva. Esa es la utilidad de la técnica. Tiene otro libro complementario que se llama Seis Pares de Zapatos para Actuar. Estos eran seis sombreros para pensar. El siguiente es seis pares de zapatos para actuar. Y así, hay una gran cantidad de libros, normalmente pequeñitos, que tienen ideas interesantes. Esto asociado a lo que es conversación para abrir o explorar posibilidades. ¿Cuáles van? Crónica, 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 conversaciones, posibilidades. Y la otra, la quinta, es la conversación para la acción. Que es la conversación que nos permite que las decisiones que se toman se lleven a efecto. Hacer que los acuerdos ocurran. Esa es la que tiene la estructura más elaborada. Y es en la que se centró más Fernando Flores, que fue este chileno que la diseñó. Y tiene estos cuatro pasos, ¿se acuerdan? Arranca de una petición o de una oferta. Entonces, A le pide a B que haga algo. Así arranca la conversación. Y luego, ¿qué pasa? Entra en una etapa de negociación de condiciones de satisfacción. Las condiciones son los temas que tú decías ahora. Los aspectos a tener en cuenta en una petición. ¿Qué es lo que me piden? ¿Cómo me lo piden hacerlo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Qué está sucediendo con el propósito? ¿En dónde debo entregarlo? ¿Cómo debo entregarlo? En fin. Aquellos aspectos que desde la perspectiva de quien hace la petición, está esperando que el otro al que le pide, lo haga. Y desde la perspectiva del que está escuchando lo que le piden, pues tiene en cuenta sus propias limitaciones para hacer la contraoferta. Y de esa conversación, cuando se llega a un acuerdo de lado y lado, ese acuerdo explícito genera lo que aquí se llama una promesa. La promesa aparece cuando hay un acuerdo en las condiciones de satisfacción entre quien pide y a quien se le está pidiendo. El tercer paso, ¿cuál es? Pues B, realiza la acción que se le solicitó, de acuerdo a los compromisos y condiciones que negoció. Y la conversación se cierra con una declaración de satisfacción de quien hizo la petición. Mientras que no haya esa declaración explícita, pues la conversación está abierta, se dice acá. Conversaciones abiertas pueden generar quiebres en expectativas. Decíamos también que estas conversaciones, lo mencionaba muy bien María del Pilar, probablemente abren otras conversaciones. Entonces, yo le pido a alguien que haga algo, esa persona lo acuerda, lo hablábamos con María del Pilar, yo necesito saber en este momento, en este momento es esta semana, el número de estudiantes que tenemos en la universidad. Sí, por eso tomo el ejemplo. Lo mencioné la vez pasada. Es clave para nosotros porque, entre otras, el presupuesto depende de ahí. El 70% de nuestros ingresos viene de matrículas. Entonces, esa cifra para mí es un indicador muy importante. Y dentro de esa cifra, nosotros sabemos cuántos estudiantes nuevos están matriculados acá, en esta universidad. Y cuántos antiguos se matricularon. Pero hay cierto retardo con alguna otra información. Por ejemplo, los estudiantes de los municipios que se matriculan. Ahí hay un retardo. Porque las dinámicas en los municipios son distintas a las nuestras. Pero hay un retardo mayor todavía en aquellos programas que ofrecemos por extensión por fuera de Ibagué. Específicamente en Bogotá, Medellín y Cali. Porque esos estudiantes se matriculan en otra universidad, que es donde nosotros tenemos el programa. Entonces, dependemos de los procesos de esa universidad para saber esas cifras. Sin embargo, mi petición no es a la otra universidad. Mi petición es clarísima a María del Pilar. Y María del Pilar la lleva a abrir conversaciones con gente de la otra universidad, a buscar que se genere una promesa allá. Cuando es incumplida, pues, a hacer un reclamo, como lo dijimos acá, no una queja. Es que a mí, rector, nunca me dan las cifras. Es que a mí me... No, el reclamo es muy bien estructurado. Y cuando esa conversación seguramente da lugar a otras conversaciones en la propia universidad, pues, se abre toda una cadena de conversaciones. Y solo cuando se cierra esa cadena, finalmente, pues, quien abrió la conversación, en este caso yo, puede declararse satisfecho. Anoche a las 8 de la noche yo recibí el correo de María del Pilar con la matriz completa. Muchas gracias. Esas son conversaciones para la acción que abren otras, que abren otras, y que abren otras. ¿Vimos otro tipo de conversación? No. Creo que esos son los 5 tipos de conversación que vimos. Lo otro que vimos fueron, aparte de la estructura de petición y oferta, fueron los reclamos y la diferencia con la queja. Entonces, la queja, les decía yo, paraliza en últimas, porque entrar en la emoción de la queja nos lleva fácilmente a la resignación. Entonces, cuando nos quejamos permanentemente de algo, terminamos resignándonos a que eso está pasando. Por lo tanto, difícilmente hacemos algo para que cambie. Mientras que el reclamo parte de una promesa no cumplida. Y les mostraba una estructura de cómo hacer un reclamo poderoso. que partida justamente de hacer explícita el incumplimiento de la promesa, a lo cual el otro difícilmente puede hacer algo distinto, bajar la cabeza y decir sí. Y después de eso, viene una petición. La petición es, cumpla su promesa, lo cual puede abrir una conversación para nuevas condiciones. Yo no la pude cumplir porque, entonces yo renegocio nuevamente las condiciones y llegó otra promesa. Lo siguiente es una indemnización. Recuerden que son palabras, no es para que ustedes le usen la estructura así, ¿no? Indemnización. O sea, yo pido algo a cambio porque ese quiebre en la conversación, en la expectativa, pues generó algún tipo de daño, entre comillas. Y la última parte, a mi juicio, es muy importante y es el perdón y finalmente el olvido. Esos son muy importantes porque, o si no, eso genera también un estado emocional que no es bueno. De aquí en adelante la persona ya quedó marcada y cada vez que yo quiera hacerle daño le recuerdo, usted no lo hizo, usted recuerda cuando, y vuelvo una y otra y otra y otra vez. Eso, en términos de un clima organizacional, no es bueno. Algunos que llaman cataleta, sobre todo, yo lo he escuchado en madres y padres de familia, lo expresan los hijos o las hijas. Esa es la estructura conversacional del reclamo. Les decía también que estas estructuras son guías, ¿no? Insisto nuevamente, no es una receta para que hablemos de esa forma. Aquí no estoy diciendo que de aquí en adelante las formas de conversación de esta universidad son. Y la siguiente es la estructura. No. Es una manera de conversar, pero que hace evidente que en la conversación, si dejamos por fuera ciertos elementos que aparecen en esa estructura, puede dificultarse el proceso de comunicación. en la universidad, en este caso. Entonces, mi invitación es a que empecemos a utilizar estas estructuras conversacionales. Cuando hagamos peticiones, cuando hagamos ofertas, cuando invitemos a conversar, cuando conversemos, cuando hagamos un reclamo, cada uno a su propio estilo. Vamos a ver, oído atento, ustedes escuchan a alguien, te invito a una conversación para abrir posibilidades. Y dentro de la conversación, ponte el sombrero rojo. No estás usando apropiadamente el negro. Etcétera, etcétera. Son formas de conversación. Creo que les mencionaba, usando la metáfora de Wittgenstein, esta es la escalera, uno puede subir por la escalera, y luego, lo importante es botar la escalera. No quedarse con la escalera todo el tiempo. Todo lo que acabo de decir como síntesis está asociado a un tema en particular, que era el de comunicación. Y les decía que entender comunicación es complejo hoy en día. Y por eso toda la primera parte de la charla de ocho días se centró en eso. En mostrar lo complejo que es conversar y comunicarse con otros seres humanos. Que me llevó a establecer lo que llamaba aquí una posición epistemológica desde la cual iba a desarrollar todo el módulo. Esa posición se llama constructivismo radical. Constructivismo radical. Les decía que en lugar de entender la comunicación a los Shannon, quien fue la persona que desarrolló el modelo comunicacional que la mayoría de nosotros conoce como transmisión de información, utilizábamos una manera distinta de entender comunicación. ¿Recuerdan cuál era? Como coordinación de acciones. Entonces pasamos del nivel informacional al nivel operacional. De la información a la acción. Y pasamos del proceso lineal de enviar un mensaje a un proceso circular de conversar. Por eso entendida la comunicación como coordinación de acciones, se desprende la importancia de la conversación. La conversación entendida, como lo sugiere Maturana, de ese entrelazamiento entre el lenguaje y las emociones. El entrelazar lenguaje y emoción es lo que Maturana llama una conversación. Conversamos desde un estado emocional continuamente y conversamos en el lenguaje. Ya sea lenguaje verbal, escrito, corporal, o simultáneamente. Ese fue el desarrollo de la sesión del viernes y la del sábado. Hoy quiero centrarme en un hábito un poco más amplio, que es el de la gestión organizacional. Mencioné la vez anterior que gran parte de lo que iba a presentar como conceptos proviene de una disciplina, a la disciplina de la cibernética. Y creo que les mencioné también a algunos miembros de lo que se conoció en los años 50 del siglo pasado como el grupo cibernético. Esta es una foto de ese grupo. Aquí les resalto a algunos que mencioné la vez pasada. Este. Que se llama Warren McCullough. Un neurofisiólogo, de hecho dio origen a la disciplina de la neurofisiología. Dio origen también a lo que se llamó desde esa época la epistemología experimental. Ese fue el nombre que le puso este hombre. Y lo que buscaba era entender los procesos cognitivos desde la perspectiva de la biología. Era posible hacerlo en esa época les decía porque se contaban con herramientas por primera vez que permitían observar qué pasaba dentro del cuerpo de un ser vivo sin alterar mucho mucho porque si lo alteraban la operación del del de ese ser vivo. Antes ¿qué pasaba? Pues que para mirar por dentro había que matar disectar y abrir. A partir de ese momento aparecieron los sensores. Entonces los sensores podían medir hacia adentro sin afectar mucho porque si hay algún tipo de afectación la operación del del ser vivo y en particular del sistema nervioso. Entonces él se concentró en estudiar el sistema nervioso. Específicamente el sistema nervioso y dentro de este el cerebro. Uno de los derivados de esta persona es lo que hoy en día se llama redes neuronales. No sé si han escuchado hablar del del concepto estoy seguro que César sí porque se ha desarrollado mucho en el ámbito de la computación. Las redes neuronales es una manera de modelar la operación del cerebro que se inventó este hombre y que después se extrapoló para modelar por ejemplo hoy en día comportamientos de consumidores. Y eso dio origen después a lo que se llama minería de datos. Entonces para hacer una conexión empresarial hoy en día cuando nosotros vamos a un supermercado por ejemplo y nos piden la tarjeta de puntos nosotros damos el número o la tarjeta y la pasan ahí ahí lo que está ocurriendo es que la información que está en el cajero pasa automáticamente a una base de datos muy grande del supermercado el éxito Carrefour o el que sea. ¿Qué información pasa ahí? Pasa la información de todo lo que se compró todo lo que nosotros estamos pagando ahí todos los ítems quedan apagados allá y no solo los ítems sino la hora por supuesto el lugar donde está el supermercado el día de la semana y además con la identificación nuestra nuestra identificación y con nuestra identificación toda aquella información que en algún momento hayamos dado en algún sitio de ese supermercado nombre residencia edad familia absolutamente todo todo eso va a una base de datos gigantesca que se llama una bodega de datos una bodega de datos un data warehouse y lo que hacen las empresas es empezar a buscar patrones de consumo de tal forma que tomando ya grandes volúmenes de información la empresa puede por ejemplo identificar que en cierto supermercado en particular cierto día de la semana los tipos de ítems que se compran más comúnmente son estos 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 y estos ahora que efectos puede tener sobre la organización de esa tienda en particular que esos elementos aparecen siguiendo una ruta de tal forma que si yo normalmente con la mayoría de las personas de ese almacén los miércoles en la noche compro que se yo el que vino queso y algunos ítems lo que hace el almacén es empezar a distribuirlo en las góndolas siguiendo una ruta de tal forma que le facilita al cliente que siga esa ruta si quiere además por ejemplo vender algo que no está vendiendo muy bien pónese algo en la mitad de la ruta absolutamente maquiavélico eso pero ese es el punto de participar con los puntos que uno hace sin pensar en todo esto que estoy diciendo proveyendo información ahora para que eso sea posible como son millones de millones de datos los que están almacenados poder reconocer esos patrones requiere una capacidad computacional muy grande y algoritmos que permitan rápidamente encontrar los patrones las redes neuronales proveen ese tipo de algoritmos porque en principio la base es que nosotros nuestro sistema nervioso reconoce patrones todo el tiempo como reconocemos esos patrones tan rápidamente de la gran cantidad de información que percibimos todo el tiempo eso fue lo que es modelo de este hombre y esa aplicación hoy en día esto lo hizo en los años 70 del siglo pasado pues es lo que se está utilizando en las grandes empresas por eso la importancia de las empresas hoy en día de mantener esa información ¿cómo hacen las empresas para mantener la información? pues siempre dan algo a cambio en el caso de los almacenes que dan a cambio puntos y por puntos dan descuentos o dan productos para la empresa siempre es más barato hacer eso frente a la información que tiene que recoge es muy importante para la empresa lo mismo hacen las aerolíneas con las millas etcétera todo ese tipo de manejo de información hoy en día viene conceptualmente del trabajo de este hombre otra persona que les mencioné esta pero no se la mencioné se llama Margaret esa la conversamos con con Laura después Margaret Mead Margaret Mead antropóloga muy reconocida en la época utilizó los conceptos nacientes de la cibernética durante el periodo que se reunieron estas personas se reunieron todos en Nueva York en un hotel los financió una organización que se llamaba la Macy Foundation se reunieron diez veces como resultado de todas esas reuniones aparecieron volúmenes diez volúmenes en donde se consignan todos los todos los conceptos que se originaron en su momento está Norbert Wiener que se los mencioné también la vez pasada el otro que les mencioné creo que fue Gregory Bateson entonces Wiener era matemático y filósofo Bateson era psiquiatra fue el autor de la teoría de la esquizofrenia perdón la de Double Bind está también a John von Neumann que se los mencioné también que fue el que diseñó la estructura de los computadores de la época en general ustedes ven aquí había matemáticos físicos psicólogos psiquiatras antropólogos sociólogos estamos hablando del año 50 50 los 50 arrancan estas reuniones 50 y todos discutiendo alrededor de un tema lo interesante es que convocó a todas estas personas cada una muy reconocida en su época en un tema particular en una disciplina que los convocó para que se reunieran durante 10 años seguidos a hablar de una sola cosa vamos a ver qué fue lo que los convocó cómo surge la cibernética vamos un poquito atrás del año 50 si lo pasaba al año 43 el año 43 qué estaba pasando en el mundo o por lo menos en esa parte del mundo occidental la guerra mundial la segunda guerra mundial a los norteamericanos en ese año plantean dos problemas estratégicos a juicio de ellos fundamentales para ganar la guerra y esos dos problemas le asignan bastantes recursos uno de esos problemas lo abordan con el nombre de Proyecto Manhattan ¿recuerdan? Proyecto Manhattan el resultado de esto ¿cuál fue? fue la bomba atómica esto fue en cabeza ¿recuerdan quién dirigió el Proyecto Manhattan? Oppenheimer 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 físico también fue el director del Proyecto Manhattan en ese proyecto participó Von Neumann entre otras ¿cuál fue el segundo problema? porque este es conocido el segundo proyecto este es tal vez el más conocido pero el otro el otro era un problema que tenían los aliados y sobre todo los británicos y era que no sabían qué hacer con los bombarderos alemanes el proyecto era diseñar un cañón un arma en general que permitiese derribar a un avión en pleno vuelo fíjense que ese problema pensado hoy en día es trivial uno dice pues fácil un misil tierra-aire botón y pa fuera pero estamos hablando de 1943 1943 ¿cómo construir un arma que derribara un avión? en pleno vuelo ¿cómo lo hacían? en esa época los cañones antiaeros eran estos este es un ejemplo de un cañón antiaero americano y aquí conseguí un video que muestra cómo operaba un cañón de esos vamos a ver si funciona un cañón británico ¿qué les parece interesante de ese cañón? Diego ¿sí? podía ser disparador de día también se disparaba con el pie ¿qué era lo otro? no apuntaban absolutamente mecánico se le iba trayendo balas ponía y el otro era se movía el no se movía además era pesadísimo entonces fíjense que ¿cuál sería el porcentaje de efectividad de un cañón de estos para derribar un avión? mínimo casi que uno podía decir el cañón derribó al avión porque el avión se estrelló contra la bala fue tan de mara que le estrelló a la bala y no al revés ¿por qué es fregado un problema de esos? ¿por qué era tan difícil derribar un avión? claro el problema era lo que usted está diciendo la incertidumbre aquí está el avión no es el avión de la época tiene tres grados de libertad puede moverse adelante hacia atrás no puede cambiar la velocidad pero sí puede moverse en cualquiera de las otras direcciones puede subir puede bajar izquierda derecha está a una cierta altura y algo adicional que es fundamental el piloto no quiere que lo derriben pero el piloto se va a mover todo lo que pueda aquí está el cañón y el cañón apunta ¿a dónde debe apuntar el cañón? ¿al avión? no adelante y adelante arriba o adelante abajo adelante a la derecha o adelante a la izquierda claro el problema en ese momento era que es claro que el cañón no puede apuntar al avión porque la bala tiene una velocidad finita pero en el momento que yo disparo hay cierto tiempo que pasa desde el momento que disparo hasta que la bala llega acá y en ese tiempo el avión ya no está ahí claramente no puede apuntar a dónde está el avión luego tiene que apuntar a alguna parte que no se sabe luego hay incertidumbre el problema el problema era incertidumbre yo no sé dónde está el avión entonces dónde apunto un problema de incertidumbre por esa razón no habían podido desarrollar un mecanismo acertado de disparo entonces todos los ingenieros del ejército simplemente se dan por vencidos y el gobierno americano norteamericano decide buscar a la persona más reconocida en su momento en todo lo que tenga que ver con procesos matemáticos de predicción y la persona que escogen es Norbert Wiener se lo mencioné la vez anterior era este niño prodigio de la época el que a los no fue al colegio el papá decidió educarlo porque no estaba convencido de que el sistema educativo norteamericano era bueno de hecho hizo una apuesta con sus colegas el papá era profesor de Harvard de idiomas de lenguas antiguas era extranjero los colegas del papá de Wiener pues le dijeron si usted cree que nuestro sistema educativo es malo díganos cuál puede ser uno bueno entonces él llegó a la casa y le dijo a la esposa hija tengamos un bebé ¿por qué? porque necesito ganar una apuesta esto que les cuento además está en la biografía autobiografía que escribió Wiener Wiener escribió varios libros les mostré uno la vez pasada pero escribió dos libros interesantes que es su biografía una que le llama digamos mis primeros años y la otra que le llama exprodigio que es bien interesante porque en la segunda la escribe contando sobre su época más madura de vida en donde ya no lo reconoce como un prodigio ya era grandecito pero cuando estaba pequeñito cuenta todo esto que les estoy diciendo de la apuesta del papá con los colegas cuando nace Wiener pues el papá le dice a la mamá yo no lo voy a mandar a estudiar acá este país no tiene ni idea de cómo enseñarle a un niño y decide él formarlo en la casa entonces Wiener nunca va a un colegio el papá le enseña y el resultado es que como les decía a los 16 años él termina no a los 16 años termina matemáticas o sea se gradúa como matemático y físico de MIT se gradúa a los 16 años o sea que a los 13 años él entra a la universidad a los 13 años ya había cursado el equivalente de primario y bachillerato en su casa simplemente lo validó entró a la universidad a MIT termina en 3 años las dos carreras física y matemáticas y a los 19 3 años después un doctorado en filosofía en Harvard el papá cobra la apuesta la gana Wiener habla de eso y se queja del papá en la biografía de él la primera parte él dice que sí salió lo que fue él pero él nunca tuvo amigos toda su visión emocional era un desastre lo que llamarían hoy en día su inteligencia emocional era terrible no hablaba con la gente generaba conflictos todo el tiempo era un prepotente impresionante y no hay cosa peor que un prepotente que sea bueno porque si es prepotente y no es bueno pues uno dice prepotente pero un prepotente que además sea genio y sea prodigio peor entonces tiene que aguantárselo es una personalidad muy complicada la de este hombre hay un libro muy bonito entre otras paréntesis que traza la vida paralela de Wiener y Von Neumann porque los dos se conocen más adelante recuerden que Von Neumann participa en el proyecto Manhattan Wiener participa en este proyecto los dos estratégicos de los aliados es un libro en donde narra la vida paralela a los dos quien está interesado en este tipo de chismes etcétera interesante yo les puedo mandar la referencia un libro muy bien escrito muy bien escrito Wiener entonces era pues muy reconocido en ese momento año 43 está recién ingresado a MIT porque MIT está surgiendo como universidad y para ser reconocida empieza a contratar gente muy buena y por supuesto cogen a Wiener le hacen un ofrecimiento y se lo llevan a MIT y es el profesor estrella del MIT siendo tan reconocido entre sus colegas cuando el gobierno americano empieza a indagar por alguien muy bueno en todo lo que es manejo matemático de incertidumbre que era en lo que trabajaba Wiener pues todos apuntan a este genio el gobierno le pone entonces el problema y Wiener efectivamente resuelve el problema ¿cómo lo resuelve? lo que hace es toma el radar que está recién inventado y lo integra al cañón el radar lo que hace es empieza a verificar la posición del avión y construye Wiener se inventa Wiener una matemática nueva que no existía en su época para hacer predicciones a futuro con información incierta esa matemática es lo que después se denomina procesos estocásticos procesos estocásticos viene del trabajo original de Wiener y a partir de ahí desarrolla algoritmos que le permitían a este cañón estimar una probabilidad o un conjunto de probabilidades de donde podía estar el avión el cañón apuntaba disparaba y lo que hacía el radar era seguir el movimiento del avión el radar seguía el movimiento del avión si el avión todavía era detectado es porque no fue derribado entonces calculaba la nueva posición esa nueva posición se la pasaba al algoritmo el algoritmo se ajustaba a sí mismo cambiaba sus parámetros y volvía a predecir la siguiente posición volvía a disparar y el ciclo empezaba a repetirse lo interesante de esto es que el ciclo se repetía una y otra vez hasta que en algún momento explotaba el avión alcanzaba el avión esto y esto el radar que recogía información y el cañón que ajustaba el ángulo de disparo y disparaba los conectó los conectó directamente y los conectó en un ciclo que él llamó realimentación y fíjense los conceptos porque estos conceptos surgen de este trabajo la idea de realimentación como hoy en día la usamos surge de ese trabajo lo mismo la información y la de control entonces con mucha precisión Wiener define información define control define la relación entre información y control como un ciclo permanente de realimentación y conecta estos dos en lo que llama tiempo real la información que llega al radar automáticamente pasa al cañón el cañón ajusta dispara y el radar sigue moviendo el avión el efecto es que como esto está incorporado al cañón cuando Wiener les hizo la presentación a los generales de la época pues imagínense de tamaño de sorpresa porque los generales van ahí y lo que ven es un cañón ese que está ahí quién sabe a quién convencerían para que manejara un avión pero cuando el avión entra en el rango del radar el cañón se activa y se activa es que si ustedes ven el cañón el cañón empezaba a seguir al avión entonces en la medida en que el avión se movía el cañón se movía eso era magia absoluta 1943 44 supongo que miraron si había un enanito ahí o quién estaba manejando el cañón nadie absolutamente nadie era un mecanismo automático se regulaba solo bueno el efecto de eso es que pues lo pueden a funcionar y el porcentaje de 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 personas pues de aviones que se derriban se dispara pues comparen el anterior mecanismo de quien dispara todo el tiempo presionando con con el pie sin mirar a un mecanismo de estos Viner por supuesto se entera de que su invento es una maravilla pero este hombre es pues es muy especial entonces no solo se da cuenta de que el cañón es muy bueno o sea técnicamente funciona muy bien el avance en la matemática es clarísimo en todo lo que es teoría de incertidumbre pero la cantidad de gente que murió también es altísima y este hombre era muy sensible en eso entonces hace una promesa pública él publica una carta en donde se duele de haber inventado ese mecanismo y promete públicamente que no va a participar en ningún tipo de de proyecto militar una gran diferencia con Von Neumann para seguir el paralelo Von Neumann trabajó con los militares toda la vida hasta que murió él murió de cáncer entre otras producto de la radiación porque él quería estar presente en todas las pruebas de la bomba atómica que se llevaron a cabo Wiener dice yo me voy a dedicar a dos cosas me voy a dedicar a la filosofía y me voy a dedicar a hacer proyectos que aporten en algo a la humanidad y uno de los proyectos en los que se mete de fondo es a diseñar un brazo mecánico que es este que se llamó el brazo de Boston y ese brazo pues lo desarrolló con bastante detalle y eso dio origen a lo que después se conoce como la biónica que es todas las prótesis en donde permiten que la prótesis esté guiada no mecánicamente sino con ondas cerebrales ese fue el último trabajo que hizo que hizo Wiener pero en el intermedio les decía se dedicó a la filosofía él tenía un doctorado en filosofía y empezó a organizar congresos de filosofía en uno de esos congresos de filosofía organizado con gente de Harvard invitó a un neurofisiólogo mexicano que se llamaba Arturo Rosenbluth Rosenbluth llevaba 15 años trabajando en un problema el problema se llamaba la ataxia ataxia la ataxia era una enfermedad común en esa época ¿alguien la ha escuchado? la ataxia es una enfermedad donde una persona aparentemente normal si quisiese por ejemplo tomar esa botella con la mano lo que ustedes observarían es algo así la mano se va acercando y luego mientras se acerca empieza a oscilar y llega un momento en que yo voto la botella voto la botella ya que si una persona con ataxia los va acariciar probablemente los cachete porque es incontrolable una acción para tomar algo con un propósito genera una oscilación en la mano lo interesante el problema es que la persona en cualquier otro ámbito era completamente normal no había problemas de tara de problemas psicológicos nada pero cada vez que querían hacer algo como esto no podían simplemente había una oscilación muy brusca por eso Rosenbluth estaba tan interesado en el problema de la ataxia recibió una invitación de Wiener a un congreso de filosofía y les pedía a los que invitaba pues que asistieran a este congreso en ese momento pues la fama de Wiener ya había trascendido a otros países lo conocían en en México Rosenbluth lo conocía pero no solo lo conocía por lo genio que era sino por lo prepotente que era entonces inicialmente se negó asistir pero le insistieron tanto que efectivamente asistió al congreso entonces congreso etcétera Rosenbluth era digamos bastante reconocido en su momento en filosofía de la ciencia entonces Wiener conociendo eso lo invita a comer esto que les cuento está escrito por Rosenbluth no por Wiener lo invita a comer bueno a regañadientes Rosenbluth acepta va a la comida y por supuesto en la mitad de la comida me imagino antes del postre Wiener le preguntara bueno y dime en qué estás trabajando no yo estoy trabajando en la taxia y qué es la taxia le cuenta esto y Wiener le dice bueno y cuál es el problema el problema es que no sé cómo explicar ese ese fenómeno Wiener le dice la respuesta es obvia obvia entonces Rosenbluth dice claro con semejante prepotente yo llevo 15 años trabajando y este antes entre el plato fuerte y el postre ya dice la solución es obvia entonces bueno Rosenbluth dice que hizo la pregunta obvia dime cuál crees que es la solución y Wiener le da una explicación el resultado de esa explicación es que los dos a los dos meses publican un artículo y el artículo es el origen de la cibernética la genialidad es cómo efectivamente la explicación de Wiener fue una explicación de la taxia cuál fue esa explicación una ayuda a la explicación la construye Wiener recordando la manera en la cual había diseñado su cañón antiaéreo y hace un isomorfismo entre las dos explicaciones plantea que el problema de la taxia surge como una falla de un proceso de comunicación específicamente dice él probablemente lo que ocurra sea un retardo en el ciclo de realimentación que ocurre desde el momento en que la persona observa el comportamiento de su brazo cuando se acerca a la botella se da cuenta que va en una dirección contraria y envía algún tipo de estímulo al músculo de su brazo para que se mueva en la dirección apropiada pero por alguna razón el músculo no responde y sigue moviéndose el brazo en la dirección incorrecta entonces la persona sigue conscientemente insistiendo en que se mueva para el otro lado y cuando el músculo responde responde pasándose porque el estímulo ya está reforzado y el efecto es que el brazo pasa al otro lado ahora se está moviendo en la otra dirección al darse cuenta insiste en corregir la dirección el brazo no responde insiste nuevamente no responde y cuando responde pasa derecho y el efecto es esa oscilación lo que hacen efectivamente es que empiezan a mirar todo el proceso desde el estímulo de la persona fíjense que el estímulo es visual y el movimiento es el brazo y encuentran que las personas que sufren de ataxia efectivamente hay un problema en la respuesta entre el nervio que viene del cerebro al brazo y el músculo al responder a ese a ese estímulo eléctrico para que se mueva entonces terminan desarrollando unas drogas para que esa esa demora se reduzca y efectivamente se cure la ataxia pero fíjense que la explicación es bien interesante porque tiene implicaciones poco predecibles en su momento la primera de ellas es que el fenómeno de la ataxia está en el dominio de lo biológico mientras que el diseño del cañón antiaéreo está en el dominio de lo mecánico y este discurso que utiliza Wiener le permite dar una explicación en los dos dominios usando el mismo discurso en esa época en filosofía de la ciencia había un gran debate entre lo que se llamaba los vitalistas y los mecanicistas los mecanicistas argumentaban que era posible modelar prácticamente cualquier fenómeno en términos de procesos mecánicos los vitalistas decían que no todo fenómeno podía modelarse de esa manera entre ellos aquellos fenómenos biológicos que tenían cierta alma de ahí la idea de vitalistas y esa alma le imbuía cierto propósito a ese ser vivo eso no podía modelarse en términos mecánicos porque cuál era el alma de lo mecánico con este discurso aparentemente se podía hacer la explicación entre los dos el artículo que publican los dos se llama así es un artículo que busca una posición que media la discusión de los vitalistas y los mecanicistas y la forma de mediar es que lo plantean en términos de comunicación y control es decir que los conceptos de comunicación y control aparecen como los conceptos que pueden ser utilizados en un dominio y en el otro pueden ser utilizados para abordar problemas mecánicos pero también pueden ser utilizados para abordar problemas en sistemas biológicos el mismo discurso entonces de ahí empiezan a preguntarse con la publicación de ese artículo si ese mismo discurso de realimentación comunicación control información no podría ser utilizado para abordar problemas en otros ámbitos no sólo los mecánicos y los biológicos sino por ejemplo los sociales y por eso empieza a llegar tanta gente por eso empiezan a llegar sociólogos antropólogos tratando de ver de qué manera este discurso de comunicación control de la alimentación podría ser utilizado para explicar problemas de su propia disciplina y aparece la posibilidad de construir un discurso interdisciplinar interdisciplinar ese discurso interdisciplinar es el que se desarrolla durante 10 reuniones seguidas en Nueva York financiada por la fundación Macy y el grupo de gente que se reúne es lo que se conoce hoy día como el grupo cibernético el nombre se lo puso Wiener aunque quien convocaba no era Wiener y ya saben por qué Wiener no tenía poder de convocatoria la gente lo odiaba por eso quien convocó al grupo fue Warren McCullough él sí tenía ese poder de convocatoria de toda la gente al punto que llevó a todo este grupo durante 10 años a estar reuniéndose año a año en Nueva York el secretario de esas reuniones para hacer conexiones el secretario y el que editó todas las memorias fue Heinz von Fester que se los mencioné yo la vez anterior era el sobrino de Wittgenstein el austriaco que salió huyendo de la guerra llegó a donde Warren McCullough y Warren McCullough le dijo a usted me lo recomendaron parece que es un chico listo chico listo usted sabe inglés esto es contado por Heinz von Fester Heinz dijo no entonces le dijo muy bien entonces quiero que usted se dedique a editar las memorias de unas reuniones que vamos a hacer de aquí en adelante y le habló de estar y Heinz le dijo pero le acabo de decir que yo no sé inglés le dijo por eso entonces Heinz dice pues así aprendí a hablar inglés y efectivamente el editor de los 10 volúmenes del grupo cibernético es Heinz von Fester ese es el origen de la cibernética les decía que el nombre lo escoge Wiener y lo escoge aquí está Wiener en un libro que él publica con ese título el título el título que pone es cibernética y así es la definición es la ciencia de la comunicación y el control en los animales y en las máquinas y ahora debe ser claro para ustedes por qué habla de en los animales y las máquinas porque su origen fue justamente al haber hecho esa migración de un problema mecánico diseñar un cañón antiaéreo y la conexión que hizo con la ataxia que es un problema biológico lo que desarrolla en el libro es los temas de comunicación y control y los plantea como dos temas que pueden ser utilizados en muchos ámbitos como un discurso coherente independientemente del dominio en el que se aplica desde ahí por ejemplo la teoría de la esquizofrenia se basa mucho en esto el double bind es justamente eso son dobles ciclos de realimentación gran parte de lo que habla Margaret Mead en sus análisis de cultura los basa en estas ideas de control y de realimentación de hecho Margaret Mead es la que sugiere que cuando un investigador investiga a alguien si ese investigador es parte de lo que investiga se necesita observar lo que está observando y esa observar el observador es lo que ella llama una cibernética de segundo orden después eso que aparece en una carta que le envía Margaret Mead a Heinz von Fester von Fester lo toma y bautiza una nueva disciplina que él llama cibernética de segundo orden esa disciplina de cibernética de segundo orden von Fester la desarrolla en Illinois Illinois le da los recursos necesarios para armar un laboratorio y en ese laboratorio él empieza a desarrollar lo que se llamó computación biológica a ese laboratorio Heinz von Fester invita a Humberto Maturana a ese laboratorio llega Stafford Beer y ahí empiezan a hacerse todas estas conexiones que mencioné yo la vez anterior Maturana que después regresa a Chile y desarrolla todo lo que es el constructivismo radical todo lo que es la condición biológica etcétera viene de ese trabajo hecho en el laboratorio de Heinz von Fester y Heinz von Fester viene de ser el editor de todas las reuniones del grupo cibernético el término cibernética lo escoge Wiener por esta definición la palabra griega equivalente es kibernetes y la kibernetes era para los griegos el arte de manejar el timón de un barco el timón de un barco entonces ¿cuál era la asociación que hacía Wiener? en esa época quien se encargaba de manejar el timón le decían quiero ir de aquí allá y lo que hacía la persona era lanzarse al mar e ir manejando con el timón pero no había motor fuera borda luego lo único que había era que era el viento que podía cambiar y las corrientes que podían cambiar entonces iba a la deriva y no sabía que estaba pasando pero tenía que tener la capacidad de observar lo que estaba pasando y usar aquello que estaba pasando en ese momento para llegar a donde quería llegar entonces ese arte de observar lo que pasaba y ajustarlo de tal manera en su manejo del timón para llegar a un sitio es lo que él llamó cibernética y la cibernética conceptualmente tiene mucho que ver con este proceso que acabo de decir ¿qué conceptos clave desarrolla? durante todas esas reuniones de 10 años hay 5 conceptos clave hay más pero digamos que para el efecto de lo que vamos a desarrollar acá que es empatar estas ideas con la idea de gestión de una organización hay 5 conceptos a mi juicio que son claves el primero es este ¿qué escuchan ustedes cuando leen este término? o han escuchado el término de caja negra no tiene mucho que ver con la caja negra de los aviones que entre otras no es negra es como aranjada la caja negra es un concepto no es algo físico no es una caja pintada de color negro es un concepto es una lo que algunos llaman epistemological epistemological device la traducción sería como una un artificio epistemológico o sea yo lo uso para conocer algo por ejemplo fenómenos psicológicos pero igualmente lo puedo hacer en otras disciplinas en ingeniería por ejemplo en ingeniería de sistemas yo puedo pensar una computadora como una caja negra yo pienso en la computadora como una caja negra y también en electrónica en electrónica por ejemplo un celular un celular para efectos de manejar el celular y hacer lo que espero que haga que yo marque unos números y me comunique con alguien ninguno de nosotros necesita saber qué está pasando adentro del celular simplemente lo marcamos con los números y me contesta el otro entonces mi relación con el celular es como si hubiera una caja negra es como si hubiera una caja negra en general la manera en que nos aproximamos a la tecnología como aparatos para ser utilizados con algún propósito es como si fueran cajas negras manejamos un carro como si fuera una caja negra ¿cuándo empieza a ser visible la caja negra? normalmente cuando falla cuando hay un quiebre en esa expectativa ustedes van manejando deja de funcionar el carro y ¿qué hacen? se bajan y abren el motor y ven ahí un montón de cosas y ya lo cierran llaman una grúa y se medio reveló la caja negra pero igual no entienden nada lo mismo un celular algo interesante me parece en términos de la idea de caja negra es que está muy asociada con el concepto de incertidumbre de incertidumbre lo decía Oscar ahora yo no sé qué pasa dentro yo no sé qué eso es incertidumbre el concepto de incertidumbre es muy importante recuerden que fue el origen del trabajo de Wiener a Wiener lo llaman porque no saben cómo predecir en dónde va a estar el avión es una incertidumbre completa Wiener define el término de información y lo define paralelamente al trabajo de otro matemático que lo definició en el año 44 45 en un libro que publicó perdón en un artículo que publicó en AT&T que se llamó teoría general de la comunicación ¿se acuerdan quién fue? Claude Shannon fue el que hablamos la vez pasada Shannon recuerdan publica ese libro con teoremas de comunicación en ese libro en ese artículo define información define información como negentropía lo opuesto a entropía entropía incertidumbre al máximo la información es lo opuesto a incertidumbre la cibernética se centra en eso en procesos que son inciertos este hombre que se llama Ilia Prigoyin fue premio nobel de física tal vez fue la persona que hizo popular la idea de incertidumbre a partir de la publicación de un libro que se llamó Order Out of Chaos orden que emerge del caos un best seller de los años 70 un libro más reciente de los 90 que publicó el Prigoyin se llama El fin de las certidumbres todo esto junto con el desarrollo de la física actual de Einstein para acá apunta a recuperar la importancia de lo incierto insisto insisto mucho en eso porque toda la visión del paradigma de Newton apuntaba a lo opuesto el mundo de Newton es predecible yo puedo predecir con exactitud que va a pasar y lo que debo hacer con investigadores es encontrar las leyes que me permitan esa predicción entonces el triunfo de la ciencia de Newton estuvo ahí en demostrar que era posible predecir se predecía el movimiento de los planetas los eclipses el movimiento parabólico de una bala etcétera etcétera pero a partir de 1905 cuando Einstein publica los cinco artículos que les mencioné hace como 20 días el concepto de incertidumbre empieza a crecer cada vez más hoy en día lo que más se acepta en ciencia desde la física en adelante es que lo que prevalece es lo incierto y vamos a ver que eso es fundamental al momento de abordar la idea de gestión de dirección la incertidumbre ese es el primer punto incertidumbre ¿cómo hablamos de incertidumbre? en el caso de la cibernética con la idea de caja negra el segundo concepto de realimentación vos lo mencioné realimentación la idea del radar conectado al cañón que se realimentan mutuamente esa es la idea hay muchos aparatos hoy en día asociados con ese ciclo de realimentación este lo que está aquí un aire acondicionado funciona con un termostato y el termostato opera más o menos de esa manera hay un sensor que está comparando un sensor que está capturando información del ambiente en este caso la temperatura la compara con un valor esperado aquí puse de 70 grados si el termostato si la temperatura es mayor a 70 grados el termostato se apaga es decir que el aire acondicionado deja de operar pero cuando la temperatura empieza a descender y baja a menos de 68 vuelve a activarse y nuevamente arranca este sería el equivalente de un aire no aire acondicionado sino de un calentador en este caso fíjense que hay un rango de temperaturas que es cual entre 68 y 70 está entre 68 y 70 grados y este es el rango de temperatura entonces fíjense el concepto que está ahí hay un rango de una variable de valores de una variable en este caso la temperatura y el mecanismo que se crea es un mecanismo que debe buscar a toda costa que esa variable se mantenga en ese rango ¿qué pasa si en algún momento la temperatura está por fuera del rango? algo debe pasar para que nuevamente quede dentro de ese rango esa es la idea de control mecánico mantener una variable dentro de cierto valor ¿cómo es ese proceso? es un proceso que siempre es cíclico de realimentación y es un proceso de realimentación que incluye información y control y esta es la lógica general de lo que es la idea de control desde la cibernética aquí extrapolada desde lo que es el cañón antiaéreo a lo que es un aparato muy común que es un calentador lo mismo pasa con los aires acondicionados y lo mismo pasa con muchos otros mecanismos que utilizamos casi todo el tiempo algo interesante con la idea de realimentación es que está directamente asociada con el concepto de causalidad y en este caso causalidad circular que es otro quiebre importante con el paradigma newtoniano que hace la cibernética el primer quiebre es certidumbre ¿no? de lo cierto a lo incierto el segundo quiebre es de la causalidad lineal a la causalidad circular en el mundo de newton hay causalidad lineal o sea A causa B B causa C etc si algo está ocurriendo es porque algo lo está causando extrapolado hoy en día en una empresa uno diría si hay este problema ¿qué lo causa? esa es la forma de razonar viniendo desde el paradigma de newton yo busco la causa de los problemas pensando ingenuamente que si elimino la causa desaparece el problema pero ¿qué pasa si la causalidad es circular? es decir si yo tengo un evento A que causa B que causa C y C causa A ¿qué causa A? ¿y por qué no B? B y C y yo por supuesto puedo seguir de ahí para adelante puedo tener A, B, C, D da, da, da y A entonces en fenómenos en donde las relaciones de causalidad son circulares no tiene ningún sentido preguntarse cuál es la causa en gran parte de los problemas sociales o que reconocemos en el ámbito social las relaciones son circulares luego esa idea de buscar una causa del problema del hacinamiento no tiene ningún sentido porque no hay una relación lineal si hubiese una causa que genera hacinamiento las cárceles ya lo habríamos resuelto hace mucho rato pero como les decía hace 15 días ese es un problema que es periódico y en este momento el país está nuevamente en el pico de un problema de hacinamiento pero no es novedoso lo que pasa es que pasan en ciclos demasiado largos si ustedes se remontan 20 años atrás había la misma discusión que estamos hoy en día 20 años atrás y si van otros años atrás vuelven otra vez a observarlo no hay una causa en muchos de los problemas sociales no hay una causa porque esos ciclos son circulares luego la lógica para observarlos es otra no es la lógica lineal de Newton ¿cómo estudiar fenómenos en donde la causalidad no es lineal? porque aquí ya no podemos identificar una causa sino pueden ser no solo muchas causas sino además su relación es circular pues hay varias formas de hacerlo una de ellas es si observamos A como una variable o si observamos el evento A y de ese evento medimos alguna variable o sea alguna característica observable de ese evento y lo mismo lo hacemos con B y C y establecemos una relación entre ellos de tal forma que cuando la variable que estamos midiendo en A aumente la de B aumente y si disminuye la de A disminuye la de B decimos que la relación es positiva repito si esta variable aumenta aumenta la de B si disminuye esta disminuye la de B o sea que la relación es directa si esta aumenta esta aumenta si esta disminuye esta disminuye si eso pasa se dice que la relación la relación es positiva cuando diríamos que la relación es negativa cuando es contraria si A aumenta B disminuye si B disminuye A perdón A aumenta o al revés entonces en ese caso la relación es negativa aunque aquí es positiva y supongamos que el otro caso que es entre C y A la relación sea negativa cuando es posible hacer esto hay un teorema que se puede mostrar que dice que si el número de relaciones negativas es impar eso que está ahí es un ciclo de regulador es un ciclo regulador es un ciclo regulador esto simplemente va a mostrar cómo es posible entrar a estudiar fenómenos con una circularidad una causaridad circular de esta forma recuerda que yo decía en el ejemplo anterior de un termostato el termostato lo mostré aquí se puede mostrar con un ciclo de realimentación ese ciclo de realimentación yo lo puedo examinar en términos de estas relaciones y puedo para cada variable que está relacionada establecer si la relación es positiva o negativa si yo hago eso y observo que el número de relaciones negativas es impar yo puedo decir ese ese mecanismo que puse ahí es regulador o sea que efectivamente va a regular la temperatura en este caso cuántos siglos cuántas relaciones impares hay perdón negativas hay una y una es impar ah bueno otro ejemplo es este de acá una este que creo que lo conocemos todos entonces ese es un mecanismo de regulador cómo funciona el mecanismo regulador que se regula ahí se regula la cantidad de agua que está en la cisterna entonces cuando ustedes bajan la llave el agua se va cuál es el problema pues que tengo que llenar otra de las cisternas pero evitar que se que se riegue entonces cómo aseguro yo sin que haya alguien ahí midiendo cierre la llave cierre la llave ya 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 es el problema de la regulación porque la otra forma es un regulador externo entonces yo le digo bueno bajo las llaves se va el agua y luego llamo a alguien y le digo abre el agua ya y me quedo yo mirando ahí más 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 bájale bájale ya pare ese es un mecanismo de regulador estoy regulando que no se el agua no se riegue ahora lo interesante es diseñar el mecanismo de tal manera que el mismo mecanismo se regule ahora cómo puedo diseñarlo una manera es lo que dije acá lo diseño un proceso de tal manera que ese ciclo sea regulador lo que acabo de decir para describir la forma en que se regula el agua en una cisterna de un baño lo describo como eventos circularmente y mido cuál es el tipo de relación de cada uno de ellos y cuento cuántas negativas hay el número va a ser impar si el número no es impar ese mecanismo no está bien diseñado no va a regular la temperatura o en este caso el agua este es otro para volver otra vez al problema inicial de Wiener que era un cañón antiaéreo fíjense que el cañón antiaéreo el propio cañón tenía el mecanismo de regulador porque estaba conectado al radar los misiles tierra-aire como este el radar el equivalente al radar está metido acá entonces aquí hay un sensor y el sensor puede ser por ejemplo de temperatura el sensor lo que está haciendo es siguiendo la temperatura del avión de los cohetes del avión entonces en la medida que va moviéndose el avión pues el sensor va guiando al cohete los cambios de temperatura afectan aquí el movimiento de la cola del cohete ese es otro ejemplo del regulador los robots los robots están construidos de miles de mecanismos de realimentación hay un mecanismo mecánico muy bonito a mí me parece fantástico este mecanismo de regulación es muy bonito insisto por varias razones primero por la época en que fue creado esto fue creado por James Vatt es decir plena revolución industrial Inglaterra él era escocés y el problema que tenía en esa época cuál era revolución industrial o sea todas las máquinas de vapor las empresas primeras creadas en términos de una energía que fluía y hacía mover todas las máquinas y se movían a través de vapor vapor que entraba y hacía mover turbinas cuál era el problema el problema es que entraba el vapor empezaba a hacer mover una correa que estaba conectada a otra que se movía y esa sucesivamente hasta que al final yo tenía fábricas que hacían diferentes cosas todas a partir de encadenar movimientos la mayoría movimientos circulares el problema es que cuando yo tengo un eje moviéndose circularmente si la velocidad es muy grande ¿qué puede pasar? el eje se puede quebrar porque el eje pues resiste hasta cierta inercia en la velocidad angular del aparato que está sosteniendo el problema entonces que tenían en esa fábrica era de qué manera regular el ingreso de vapor para que no se rompiera todo el mecanismo de movimiento de la planta ¿cómo lo hacían inicialmente? un controlador externo entonces alguien ahí pirando y muy bien mucho 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 entonces bájale la temperatura súbale súbale y de nuevo pues es posible hacer ese control externo pero tiene muchas complicaciones el hombre se fue a tomar algo y se le olvidó o se quedó dormido o está jugando el Chelsea contra no sé quién y mediante en fin la pregunta era cómo diseñar un mecanismo que permitiera que se regulara solo y de ahí viene el invento del gobernador se llamó así el gobernador científico ¿cómo funciona? fíjense que el vapor entra acá y cuando entra acá pues hace girar esto y aquí están todas las ruedas y esto está encadenado a otras ruedas perdón hace girar esto esta paleta de acá al girar gira esto gira esto y aquí están conectadas todas las demás toda la fábrica estaba por allá pero esto se ponía en algún momento en el inicio de la entrada de vapor ¿cómo funciona? fíjense que cuando esto está girando esto también gira pero al girar esto gira todo lo que está acá y en particular giran estas dos esferas esto tiene una cierta masa y esto tiene otra cierta la misma masa ¿qué pasa con el movimiento de esas masas? cuando esto empieza a girar así ¿qué pasa con las masas? las masas se suben porque al girar así hay una fuerza en esta dirección y en esta dirección producto de de este movimiento al mover así estos tienen ahí moverse hacia allá pero como están estas amarradas aquí entonces el movimiento va a ser hacia allá y el movimiento de esta va a ser hacia allá pero ¿qué pasa cuando estas dos esferas suben? fíjense que están amarradas aquí si las dos esferas suben quiere decir que esto jala hacia allá y esto jala hacia allá por lo tanto esto que está acá sube y al subir esto esto sube y al subir cierra la entrada de vapor al cierra la entrada de vapor aquí hay menos valor menos cantidad de vapor que entra por lo tanto la velocidad angular de aquí baja ¿de acuerdo? entonces entre más esté girando porque va entrando más calor esto va a subir y va a cerrar la entrada de vapor pero ¿qué pasa si la cantidad de vapor es muy pequeña? pues si es muy pequeña la cantidad de vapor esto va a girar más lentamente si esto gira más lentamente esto gira más lentamente al girar más lentamente esto todo empieza a girar más lentamente luego las esferas van a bajar y al bajar las esferas esto baja luego esto baja y entra más vapor pero al entrar más vapor esto gira más rápido y las esferas suben entonces el efecto es cuál yo puedo calcular esto es interesante yo puedo calcular el valor de esa masa con respecto a esta velocidad como lo que yo quiero es regular la velocidad es decir que esta velocidad esté entre dos valores un V1 y un V2 quiero que esta velocidad esté entre dos valores yo puedo calcular el peso de esas masas entonces seleccionando el peso de las masas cuando esto arranca lo que yo empiezo a ver es que esto se mueve así oscila un poquitito y luego se queda así cuando se queda ahí la velocidad de giro es exactamente la que yo quiero lo interesante de eso es que supongan ustedes que alguien estaba pasando por acá una persona y le dio por poner la mano aquí entonces puso así la mano cuando puso la mano frenó la entrada de vapor y al frenar la entrada de vapor esto bajó y al bajar esto baja y esto simplemente aumenta entonces cuando yo baje aquí la entrada de vapor aquí va a aumentar de tal forma que nuevamente la velocidad se mantiene donde está ese mecanismo de regulación se llama un homeóstato homeóstato porque es un mecanismo de regulador que está inmerso dentro del sistema vivo y es lo que después empezó a asociar con la idea de autorregulación es el propio sistema el que se regula a sí mismo aquí no hay nadie que esté controlando esto y no solo nadie lo está controlando sino cuando yo diseño el mecanismo yo no pienso en qué puede afectar la disminución de vapor ya que no está diseñado para un problema previo yo no he pensado posibles problemas para diseñar el mecanismo el mecanismo opera independientemente de qué sea lo que ocurra que afecte el ingreso de vapor ¿cuándo falla esto? cuando el mecanismo se quiebre o sea, si el mecanismo se quiebra falla todo el sistema pero mientras que no se quiebre el mecanismo regula al propio sistema eso es lo que se llama homeostato dime ¿de vapor? sí atrás ahí ¿acá? sí ah claro porque uno puede pensar en algún mecanismo que cuando esto se cierre aquí mecánicamente es conectado a una válvula que se abre y yo pueda tener un mecanismo de escape de por acá ¿no necesariamente una réplica? no necesariamente una réplica yo puedo mecánicamente conectar este movimiento con un movimiento así entonces yo puedo conectar ese movimiento con uno así y si ya lo conecto este movimiento puede abrir y cerrar una válvula acá entonces si esto se cierra yo abro la válvula y se escapa el vapor por atrás este es el ejemplo de lo que te estabas diciendo entonces si yo tomo ese mecanismo del homeostato y yo miro bueno ¿qué variables tengo acá? la velocidad del motor la rotación del gobernador la distancia entre las pesas y el suministro de vapor ¿cuál es la relación entre la velocidad del motor y la rotación del gobernador? ¿es positiva o negativa? entre mayor la velocidad del motor mayor rota el gobernador luego la relación es positiva ¿cuál es la relación entre la rotación y la distancia? entre mayor la rotación mayor la distancia entre menor la rotación menos la distancia luego es positiva ¿cuál es la relación entre la distancia y el suministro de vapor? es inversa luego es negativa ¿cuál es la relación entre suministro de vapor y velocidad de motor? positiva positiva ¿cuántos hay acá? negativos hay uno, luego es impar, luego esto regula ese es un ejemplo esto que estoy haciendo acá hoy en día se ha desarrollado muchísimo se ha sofisticado muchísimo y permite modelar sistemas sociales complejos como ciclos causales circulares ese modelaje de ciclos encadenados que por ejemplo fue el estudio que hice Diego del sistema penitenciario en los Andes hoy en día se llama dinámica de sistemas el autor de esto en los años 70 es otro profesor de MIT que se llama Jay Forrester se hizo famoso por la publicación de un informe que presentó al Club de Roma de los años 70, creo que fue 72 72, 74 y el libro se llamó los límites del crecimiento y fue un modelo utilizando esta técnica pero ya más sofisticada en donde mostraba que a nivel mundial había límites para el crecimiento de la población límites para el crecimiento de la población luego había que tener cuidado con las tasas de crecimiento en natalidad esa publicación de ese libro pues hizo famoso a Forrester pero sobre todo hizo famoso este tipo de modelaje de ciclos causales circulares encadenados hoy en día pues la capacidad computacional es mucho más sofisticada que la que tenía Forrester en los 70 no había computadores personales en esa época hoy en día hay varios sistemas de simulación en varios gratuitos de hecho que permiten hacer este tipo de simulaciones la persona que al mundo empresarial trajo esto fue Peter Senge con un libro que publicó en los 90 que se llamó La Quinta Disciplina La Quinta Disciplina probablemente varios de ustedes hayan o escuchado o leído el libro fue best seller en su época La Quinta Disciplina y lo que hace es recuperar nuevamente estas ideas pero las trae al mundo de las empresas de las empresas todo esto viene de la idea de homeostas homeóstato cuando vemos el cuerpo humano el cuerpo humano es posible identificar varios homeóstatos en el cuerpo humano en la operación del sistema biológico uno de ellos es el que regula la temperatura interna del cuerpo digamos que el sudor es parte del proceso de regulación pero la variable que está regulada es la temperatura interna independientemente de que nosotros estemos aquí en Alaska o que estemos al lado de un horno de alta temperatura muy baja temperatura muy alta temperatura externa la temperatura interna del cuerpo se mantiene en un rango el rango siempre está alrededor de los 36 grados celsius para un adulto ¿cómo hace? esa es la regulación si está por encima es porque hay fiebre ¿cómo hace el cuerpo humano para hacer esta regulación? esos son mecanismos de regulación interna que tiene el propio cuerpo es decir homeóstasis dentro del cuerpo cuando esto empezó a observarse en detalle la siguiente pregunta de todo este grupo de gente de esa época estamos hablando del año 50 del siglo pasado fue ¿es posible construir estos mecanismos de homeóstasis no solo mecánicos sino electrónicos? y efectivamente es posible el primer homeóstato electrónico que se construyó lo construyó un británico que se llama Ross Ashby que está acá publicó de hecho un libro que se llamó así el homeóstato y lo que hizo fue a través de ciclos de la alimentación en ese caso eléctricos mostrar cómo un aparato podía mantener él solo el propio aparato una variable en un rango y el variable era una variable de ese sistema eléctrico entonces independientemente de qué podía alterar externamente a ese aparato internamente se regulaba eso dio origen a gran parte de los servomecanismos de hoy en día a nivel electrónico el homeóstato todo esto asociado con un solo concepto realimentación bueno preguntas sobre eso hasta ahora estamos más o menos bien el tercer concepto nos quedan dos después de este que son más rápidos de abordar qué quiere decir teleología estoy hablando de teleología no de teología teleología propósito teleología con propósito esto es bien importante porque todos los sistemas asociados con lo que es el desarrollo de la cibernética son sistemas que tienen un propósito asociado y fíjense que digo un propósito ascrito el sistema no tiene un propósito per se alguien le ascribe un propósito a ese sistema por ejemplo en el caso del cañón antiaéreo cuál es el propósito que tiene el cañón cuando se construyó derriba del avión entonces la operación del cañón es efectiva en la medida en que derriba el avión de hecho puedo hablar de efectividad si lo asocio con el propósito si el propósito se cumple estoy diciendo que es efectivo no estoy diciendo que es eficiente ni eficaz estoy diciendo efectivo estoy asociando efectivo con el cumplimiento de un propósito entonces en los sistemas que vamos a hablar nos vamos a centrar siempre a sistemas a los que yo le escribo un propósito recuerden que cuando empecé a hablar de comunicación hace ocho días dije comunicación efectiva y dije comunicación efectiva en un contexto organizacional ¿qué quería decir una comunicación efectiva en un contexto organizacional? una comunicación que cumplía con un propósito que yo le escribía y por eso las conversaciones como tipos cada tipo tiene un propósito la conversación para la acción tiene un propósito específico la conversación para abrir posibilidades tiene un propósito la conversación para conversaciones tiene un propósito entonces la efectividad de la comunicación está asociada con el cumplimiento de un propósito que yo le escribo como la persona que abre la comunicación luego la idea de teleología aquí es bien importante no insisto no como un propósito inherente a algo sino como un propósito que alguien le escribe el cuarto concepto es el de comunicación y de esto fue de lo que hablamos hace ocho días y el último concepto es el de control que es de lo que vamos a hablar ahora haciendo una síntesis el origen de todo lo que vamos a hacer ahora en términos de gestión organizacional se remonta a los conceptos de la cibernética la cibernética como el primer intento de desarrollo multidisciplinar de un discurso un discurso basado en dos ideas comunicación y control dos ideas con una lógica muy particular que es circular una lógica que está asociada con una causalidad circular una causalidad circular que además está asociada con la idea de incertidumbre todo eso observando sistemas a los que se le ascribe un propósito y entendiendo comunicación y control como dos componentes que se unen en un ciclo continuo de realimentación esa es la síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora lo que voy a hacer ahora después del receso es desarrollar la idea de control específicamente control 4 5 6 6 3 4